Música Señoras y caballeros, aquí estamos en el campanario deportivo listos para presenciar uno de los más sensacionales juegos de top y de piemos de la restaurada entre dos de los mejores equipos de la liga No hay otro juego en el cual la competencia es campeón convirtiendo a los ciudadanos en el equipo de la liga Un enorme de los llamados de 15 de la liga para que el único de a su equipo de la liga en el estadio cada recorra, siempre como la mota Tisqueña 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!